María la del barrio soy Está muriendo señor No inventes Carlota Lo dice ella misma señor Así que mejor cancele su cita y venga para la casa Si quiere verla antes Lo que tú tienes es lo mismo que tuvo la mamá de Soraya De pronto sufría mareos extraños Desmayos, dolores terribles Hasta que murió María la del barrio está gravísima De muerte ¿Qué tiene? Pues algo muy raro Hace un momento le estaba hablando a María de tu mamá ¿De mi madre? Sí ¿Nunca supiste cómo fue su muerte? No, se puso así como María Mal, muy mal, con dolores terribles Nadie sabía por qué Los médicos no entendían Nana Calixta te puede contar Ella estuvo a su lado siempre hasta la hora de su muerte ¡Maldita! ¡Osesina! ¿Qué estás diciendo mi niña? ¡Yo ya chirvotaste con tus hierbas delinosas! ¡Mataste a mi madre! ¡Mataste a mi madre! En esa casa donde vives me lo dijeron Nadie puede haberte lo dicho Nadie lo sabe Nadie más que tú y tu nana ¿Hablaste con ella? ¿Con quién más? Podríamos llegar a un acuerdo conveniente para los dos Victoria En el organismo de la joven Se encontraron restos de una sustancia hecha con ciertas hierbas venenosas ¡Bruca del demogrio! ¿Cómo fuiste capaz de decirnos, Waldo Treviño? ¡Que estamos envenenando con hierbas a María del barrio! ¡No! ¿De dónde sacas eso? ¡Te pongo todo! ¡Te pongo todo! ¡Te pongo todo! ¿Qué es lo que quieres? ¡Perdónicarme! ¡¿Cómo dices que lo eres?! ¡De la mano a mi madre! ¡De mi madre! ¡Mi niña! ¡Que un hijo no le pegue a su madre! ¡Oh, no me peguen vos, mi niña! ¡Yo soy tu madre! ¡Yo soy tu madre! Calyxa Usted y yo tenemos que platicar muy seriamente ¡Calyxa! ¡Calyxa! ¡Cal... ¿Llega a pasarme algo? Mi amigo médico ya está al tanto de que la culpable eres tú Y terminarías de todas maneras en la cárcel Te espero ¡No importa la cárcel, ni la muerte! ¡Ni nada! ¡Nada! ¡Cuéntame! ¡Déjame, maquita! ¡Que me vayan! ¡Que me vayan! ¡No! ¡No!